La librería flotante más grande del mundo se encuentra en el puerto caribeño de Barranquilla, en el interior del imponente buque el Logos Hope, con una oferta de más de 5.000 ejemplares, es una forma singular de unir culturas de tres continentes. El Logos Hope, que ha recorrido Europa, Asia y África, atracó en el muelle de la Dirección General Marítima en la primera semana de enero, procedente de las islas del Caribe, y estará en el puerto colombiano hasta el 28 de enero, ofreciendo sus títulos, conferencias y actividades culturales para los visitantes nacionales y extranjeros. Pertenecemos a una organización de ayuda humanitaria que va alrededor del mundo, tenemos una tripulación de voluntarios, 400 de ellos de 67 países diferentes, y nuestro objetivo es compartir conocimiento, ayuda y esperanza. El conocimiento es a través de los libros y conferencias, la ayuda es a través de donaciones y ayuda práctica que ofrecemos de manera gratuita en cada puerto, y la esperanza es a través de las historias de nuestra tripulación. El imponente buque, cuya construcción data de 1973, está bajo el mando del capitán alemán Samuel Hills. En nuestra exhibición tenemos más de 5 mil diferentes títulos, pero en nuestra bodega tenemos más de un millón. Entre los títulos se encuentran clásicos de la literatura universal, y abundan los libros espirituales, bíblicos, literatura infantil, enciclopedias universales y diccionarios, que se pueden adquirir con precios accesibles, por ejemplo, la obra de Cervantes y García Lorca, con un costo de 2 euros. La asistencia al buque es masiva y se requiere hacer una larga fila para poder ingresar a esta librería flotante y departir con sus tripulantes, voluntarios, entre libros, charlas y actividades culturales que permiten unir culturas de los tres continentes. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.